¿Quién conoce a Pokémon de aquí? ¿Quién conoce a Pokémon? A ver, pues todos... No, pero yo creo que poca gente. Creo que venga la gente que conozca a Pokémon más aquí. Venga. Venga, todos los niños conozcan a Pokémon. Pokémon. ¿Os gusta a Pokémon? Venga, todos con ese Pokémon aquí davant del escenario. Venga, del escenario, ¿quién conozca a Pokémon? Así, muy bien, muy bien. Vale, vale. ¿Nadie más? Todos, si os conocéis la canción, queremos que cantéis por nosotras. A ver, ¿sabéis qué es? No, no, no. Si alguien quiere... No te vayas, puedes cantarte hasta aquí, ¿eh? Tranquilamente. Hacer playback, hacer playback. Vamos a ver, a ver si os suena la canción. A ver cómo suena. A ver, quiero intentar. Nuestro mundo es diferente. Nuestro mundo va a tener. Nuestro mundo es algo nuevo y allá. Y si quieres ser el mejor, así con todos de una vez. Es eso. Es Pokémon. Muy bien. Nuestro mundo es algo que no es algo que más de un hombre. Nuestro mundo es algo que más de un hombre. Nuevo y esencial, y si quieres ser mejor Hazte con todos de una vez ¿Cómo es? Diferente Nuestro mundo ha de ver Nuestro mundo es algo nuevo y esencial Y si quieres ser mejor Hazte con todos de una vez ¿Cómo es? Porque es muy bien ¡Venga, esas palmas! ¡Que no haces juntos! ¡Vale, ahora se escuchan! ¡Que no paren! ¡Venga, la última ronda todos juntos! ¡Venga, acercaros! ¡Venga, acercaros! ¡Venga, acercaros! ¡Venga, acercaros! Nuestro mundo es diferente Nuestro mundo ha de ver Nuestro mundo es algo nuevo y esencial Y si quieres ser el mejor Hazte con todos de una vez Pokémon ¡Olé, muy bien! ¡Bueno, pues ahora vamos a ver!